¡Uuuh! 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 Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me está pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me está pasando? El corazón por ti Me estoy enamorando Hoy de ti desesperadamente Yo que tanto decía Que ya me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti desesperadamente Hoy de ti desesperadamente Yo no me esperaba Hoy de ti desesperadamente Te amo cada vez 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 Me está buscando La sesenta, alma quebrada, como se inocente, corazón quebrada Todos los venidos se desentran, la sesenta, alma quebrada Como se inocente, corazón quebrada, como se inocente, corazón quebrada Ay, no me digan eso